Tenemos una gran noticia para el sector de la economía naranja. De la mano de MinCultura abrimos la convocatoria Crea Digital 2020 enfocada en productores de contenidos digitales con una bolsa de más de 3.900 millones de pesos en las siguientes tres categorías videojuegos, contenidos transmedia y series digitales animadas. Gracias a los recursos obtenidos por la convocatoria logramos sacar el primer capítulo del Silbón. Damos un agradecimiento especial a la ministra de Cultura Carmen Vázquez y a la ministra de TIC, Karen Abudinén, quien viene desarrollando la convocatoria Crea Digital 2020. Sin duda alguna, el incentivo recibido por Crea Digital nos ha servido para construir la versión que hoy en día está publicada en las tiendas Android y en las tiendas iOS. Hoy en día está en proceso de publicación con un publisher asiático el cual nos permitirá ingresar al mercado en China. Y en el ministerio de TIC estamos comprometidos y decididos a fortalecer y a reactivar este sector y para eso estamos invirtiendo cada vez más recursos ante la emergencia ocasionada por el COVID-19. Quiero invitarlos a que participen en Crea Digital. Nosotros fuimos ganadores el año pasado de la convocatoria y fue muy importante para nosotros porque nos ayudó a impulsar nuestro producto Boom Fighters, un videojuego propio que queremos mucho dentro de nuestro estudio. Por medio de este estímulo pudimos coproducir con el ministerio de las TIC varios capítulos de Gary Ponky, nuestra serie, hasta llevarla donde está ahora que estamos en negociaciones y producción internacional. Esta convocatoria va a estar abierta hasta el 16 de julio, así que los invitamos a consultar los términos de referencia y las condiciones en las páginas web del ministerio TIC, el ministerio de Cultura. Invito a todos esos locos y soñadores amantes de la industria de los videojuegos en Colombia a que se presenten a la convocatoria y dejen volar sus ideas. Iniciativas como CREA Digital no deben desaparecer, son fundamentales para la industria creativa y cultural de nuestro país y los invito a todos a participar en la versión CREA Digital 2020.